Y las autoridades anunciaron que la próxima semana se va a reactivar el Consejo Superior del Trabajo. Tenemos declaraciones sobre este tema. Por seis años consecutivos, El Salvador ha estado en una lista que incumple los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, debido a demandas por el sector empleador y sindical. Pero este día, el ministro del ramo, Rolando Castro, anunció que se reactivará a partir del día lunes el Consejo Superior del Trabajo. Ya tenemos la confirmación oficial de la parte empleadora, que estará presente acá el día lunes a las nueve de la mañana. Ya tenemos la confirmación de la representación de los trabajadores. Y ya tenemos la representación del más alto nivel que manda OIT, a fin de garantizar la verificación de la instalación del Consejo. Entre la agenda que llevará el Ejecutivo, estarían la construcción de política de empleos en El Salvador. Entiendo que ya hay algunos temas que son de interés de los trabajadores, y también ya hay algunos temas que son de interés de los empleadores. El gobierno como tal, sí lleva un tema bien contundente, que es la construcción de la política de empleo en El Salvador. Ese es el punto inicial con el que el gobierno probablemente lo va a plantear, pero va a ser una agenda consensada entre las prioridades del sector laboral y las prioridades del sector patronal. Con esta reactivación del Consejo Nacional del Trabajo, se espera que El Salvador salga de esta lista negra por parte de la OIT. También el funcionario dice que ya se están haciendo las notificaciones pertinentes para reactivar la mesa tripartita del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Eric Alfaro, Noticiero Hechos.